No hay palmeras de la triunfla En el patio de una cárcel no se pierda ningún mar Escaparon y te van a buscar Tope tu cabeza, te van a encerrar Sin tu alegría, no se ve el final Quitas los balones, no se ve el final Y bajan los días, no se ve el final Y miras al cielo, no se ve el final No quieres pensar Los días de playa quedaron atrás Metiste tu tabla y empezaste a trabajar Ya no he podido escoger mi tal Habría podido ir a morirte junto al mar Sin tu alegría, no se ve el final Quitas los barrones, no se ve el final Y bajan los meses, no se ve el final Y miras al cielo, no se ve el final No quieres pensar En tu galería, no se ve el final No se ve el final No se ve el final Ya juega la calle No se ve el final Y bajan los años No se ve el final Te buscan las minas No se ve el final Evitas pensar Sin tu alegría, no se ve el final No se ve el final Gracias por ver el video.